Un promedio de 15 mamás son atendidas en la clínica de lactancia materna del hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Este jueves primero de agosto realizaron una actividad en el polideportivo para conmemorar la semana mundial de la lactancia materna. Sí fue realmente importante porque como soy mamá primeriza me pasó lo mismo que casi acá todas de que no producía leche. Y también entraba la cuestión del dolor de lactancia y todo eso. Él siempre me decía usted puede, usted puede, tranquila, tómese su tiempo, me apoyaba con las posturas, con todo esto. Y sin embargo aún así yo sentía que no iba a poder, ¿verdad? También a veces quería desistir porque yo decía no debe ser tan malo la fórmula, otras mamás lo han hecho porque yo no voy a poder hacerlo. Pero ya después cuando me di cuenta de lo importante, digamos, de lo bien que le hacía la lechita materna, en cómo le afectaba la fórmula, yo dije no, hay que seguir, hay que seguir y hasta el momento. Somos una familia, ¿verdad? Y si ella está mal, yo soy mal y si estamos mal, bebé va a estar mal también y todo tiene repercusiones. Las chiquillas de clínica de lactancia materna son extraordinarias, ellos ofrecen unos consejos increíbles en cuanto a posturas. Y una vez desde la primera cita que fuimos, ¿verdad? Tania notó la diferencia de que dice, uy, ocupamos una Rosalba en la casa, ocupamos unas chiquillas en la casa para que me está ayudando a la postura de cómo poder amamantarla correctamente. Uno como mamá piensa que, ¿verdad? Que seguro por ser la segunda experiencia todo va a fluir, pero siempre hay muchas dudas. Y en mi caso más que, bueno, tuve mi bebé internada y tuve muchas dificultades cuando ella nació. Sin la clínica realmente yo no hubiera podido, ¿verdad? Lograr darle a ella el pecho porque uno piensa como que no va a poder sacarse la chita, un montón de mitos y de cosas que hay en la mente, pero yo siento que con la clínica el apoyo que ellas le dan. La falta de apoyo en las primeras semanas es cuando el riesgo de abandono del proceso de lactancia materna registra la mayoría de casos. Por día, por lo menos 15 de lactancia, 15 mamás con sus bebés, a atender diversas situaciones, pues algunas por peso, otras por técnica, acople al pecho, ictericia, bebés que se ponen un poquito amarillitos los primeros días. Pero más que todo somos ese apoyo que ellas ocupan en esas primeras semanas para lograr establecer ese objetivo que tienen las mujeres de amamantar a sus hijos. Porque muchas en esas primeras semanas es cuando abandonan la lactancia por falta de apoyo. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora entre el primero y el 7 de agosto.